¿Usted qué sabe hacer comida venezolana? Pabellón ¿Cómo es pabellón? El pabellón es arroz, carabota, arroz, carremesada y tajada maduro Yo he visto a los venezolanos que solamente hacen, ¿cómo que se llama? Esa tortilla, ¿cómo es? Arepa Las arepas ¿Solamente hacen eso? No, pero hay arepas No, hay distintos platos Hay diferentes arepas, pero alzados De la misma arepa hay diferentes ¿Cómo? Hay cachapa, arepa, empanada Son solamente arepas, no más así porque No, sino que las arepas es lo que uno más come ¿Y por qué? Es como aquí el bolón Aquí a la gente le encanta el bolón, a nosotros nos encantan las arepas ¿Ya en el almuerzo también arepa? No, en el almuerzo arepa no ¿Qué hay en el almuerzo? Un pabellóncito, un arrocito con pollo guisado ¿Cómo es pabellón? Un plato más fuerte Arroz con tajadas, o sea, con maduro Es granos, unos granos negros que le llamamos caragotas allá en Venezuela ¿Ese es pabellón? Y carnes menuzadas, pero son buenas ¿Y sopa? Sopa de costillas, de res ¿Cómo es la sopa? ¿Cómo es la sopa? Igual a la de acá, no como caldo Ah Sino que allá siempre la suelen hacer un poquito más espesa ¿Y le ponen arepa? Le ponemos masa de bollito de arepa No la hacemos en arepa, sino en bolitas Y ahí la ponemos a cocinar A cocinar Pero yo he visto que puras arepas no me ha comen los venezolanos No, eso ya es como, no, eso es mentira No comemos arepas solamente También comemos las pobosas Es parte de la tradición Pero el menú es grande El menú venezolano es grande Tiene diferentes clases de... Es como digo, aquí el bolón lo comen bastante Claro, es diferente de que es el chicharrón, de esto, de otro Entonces son diferentes presentaciones que tiene la arepa Ah, así es la cosa Es más o menos parecida la comida de allá a la comida de aquí Lo que cambia es la estética Porque también comemos choclo Comemos frijol Comemos verde, que es el plátano El maduro, que es el plátano maduro El camote, que le llaman batata Era prácticamente la misma comida Lo que cambia la estética ¿Cuándo cocino usted para que me inviten? Ya un día esto cuadrajamos y cocinamos ¿Serio? ¿Y por qué se ríe? ¿Y por qué se ríe? ¿Te vemos un prejado con el patalecino mañana? ¿Ah? Ya, ya, cuando... Ahí vamos a ver cuando... La verdad es que el espollo está bonito Vamos a ver, quiere decir que nunca ¿Te gustó? Oh, sí, ya mirá, ya ¿Te gustó el pollo? Voy a venir por las empanadas Bueno, mi amiga Estamos de la sede a la mañana Y estoy de aquí abierto Listo, papá Hay hamburguesas, empanadas, arepas Muchas gracias, amiga Hay hamburguesas tipo venezolanas Así grandes Pues si usted le hace, yo vengo a comer Ahí, a veces la ayuda No, no, vamos a ayudarle con el cero No, no, si no, si no lo hace, hermano Bueno, te hace usted así Ah, ya, ya Ay, yo le ayudo a él, ¿verdad? Está increíble, ¿no? Ya, gracias Yaño, qué sabroso